hola qué tal amigos aquí andamos en un nuevo vídeo voy a hacerles una reseña o un unboxing de esta camarita de esta es una cámara de la marca high vision y es una cámara color v u amigos la cámara color v u significa que la cámara tiene grabación e imagen a colores sale entonces todas las que vean que dicen color v u graban de día y de noche a colores dice que es hd 24 horas a color y p 67 este el ip 67 es como un estándar que nos dice que soporta interperies sale y f1 es como el ángulo de lente vamos a ver por aquí el modelo el modelo es el de s2 se 72 uf 3d esta cámara es una turbo y es 4k sale entonces vamos a abrirla por aquí trae un serie un código igual lo dejo por si lo quieren buscar así y vamos a abrirla a ver qué pedo que trae por aquí y ahorita vamos a ver las dimensiones de la cámara el tamaño esta es la camarita deje primero mostrarles que trae dentro de la caja dentro de la caja trae su base cita y trae su estampilla y un manual y sus tornillos sale entonces dejamos por ahí esta es la calcomanía y vamos a abrir el manualito la calcomanía se pega en el muro y luego se ensambla directamente la base como ven ahí sale ahora tenemos el manual el manual no dice nada más que que es giratoria no no tiene nada relevante no es necesario que le hagan captura vienen muchos idiomas pero sólo vienen las características sale entonces seguimos amigos y ya están en la en esta parte del vídeo quiere decir que les interesa saber de nosotros o de los sistemas que instalamos o de los equipos entonces los invitamos a suscribirse al canal de youtube facebook y tiktok y los invitamos a hacer parte de nuestra comunidad de los instalarecios y seguimos esta camarita mide aproximadamente unos 12 centímetros de ancho y 12 de unos 10 de alto vale es totalmente es plástico la carcasa de aquí afuera es plástico y el interior de la cámara o la bolita el domo es este de metal recuerden que cuando dice up por aquí es porque el up es la parte de arriba de la cámara sale y aquí tiene unas figuritas para un candado para un candado que está por aquí te dice para qué lado está seguro y para qué lado está flojo aquí es donde está el up la estampilla de protección y es todo amigos esta cámara es 4k se siente muy bien está buena y se las recomiendo son de las mejores cámaras que tenemos por aquí o que hay actualmente en el mercado amigos eso es todo no olviden suscribirse darle like compartir y este ya saben que resolvemos dudas damos asesorías personalizadas tenemos cursos de capacitación y también no se olviden de apoyar en la sección de canales tengo dos canalitos hay que apoyarlos hay que seguirlos y ver qué hay por ahí amigos hasta la próxima